Vamos a avanzar con la información, un poquitito de humor, justamente en la mañana. Está con nosotros Gonzalo Navarro, delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Gracias por estar aquí con nosotros, Gonzalo, es muy amable. Tiene un título más largo, pero lo hemos resumido ahí. Está bien así, delegado del Ministerio de Trabajo. Bueno, queremos hablar del tema tan importante que es de la informalidad laboral. Hay diferentes planes que tiene el Gobierno Nacional buscando, justamente, blanquear el trabajo. Este término que a algunos les molesta, pero se entiende lo que queremos decir. Vamos a empezar por lo que tiene que ver con las empleadas o empleados domésticos. No sé si hay muchos varones que hagan esa tarea, por ejemplo. 9 de cada 10 personas que trabajan en casas particulares son mujeres. Y el dato por ahí más preocupante es que 7 de cada 10 están en la informalidad laboral. Nosotros sabemos que todo el sistema de seguridad social de la Argentina está dado por la registración laboral. Obra social, aporte jubilatorio, etc. Entonces tenemos un gran desafío. Ha habido un proceso de recuperación de puestos de trabajo a nivel de prepandemia, pero en niveles altos de informalidad laboral. El desafío es que eso pase a la registración. Este programa que vos nombras, Sergio, que nosotros le llamamos el programa Registrada, lo que intenta hacer incentivos económicos para que los empleadores logren la registración de estas mujeres que trabajan en las casas particulares. ¿Qué tiempo tiene que trabajar en una casa, una empleada, para poder ser registrada? ¿Hay un límite de horario o no? Son 12 horas mensuales. Eso es lo mínimo. Vamos a hablar de 3 horas por semana. Exactamente. Ese es lo mínimo para la registración para garantizar un piso. Obviamente esa persona puede trabajar determinada hora en una vivienda, determinada hora en otra vivienda para lograr llegar a un salario que le permitiera sostenerse. ¿Y se blanquea en este caso en un solo de esos domicilios? Por ejemplo, una empleada que trabaja 3 horas en una casa, 3 horas en otra. ¿Qué puede pasar? No, la formalidad y la registración es con el empleador o la empleadora que asume, digamos. Si está en dos casas, está en dos casas, digamos. Puede estar en los dos lugares. Exactamente. Bien, perfecto. Exactamente. Y es importante por ahí aclarar que uno tiene por ahí el imaginario a la trabajadora de casas particulares más vinculado por ahí a tareas que tienen que ver con limpieza, pero no. Aquella persona que cocina, que tiene tareas de cuidado, con personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas, bueno, también entran dentro de este régimen. ¿Qué tiene que hacer el empleador y qué beneficio, en todo caso, recibe? ¿Qué es lo que vos marcabas recién? Es muy sencillo, es ingresar a la página de la AFIP, se pone en el buscador programa registrada, y ahí los beneficios que va a tener es la ayuda de pago de salario durante 6 meses entre un 30 y un 50%. Eso varía en la cantidad de hora registrada y en el ingreso que tiene el empleador. La ayuda y la asistencia al pago de salario. Entonces, hasta 15 mil pesos durante esos de ese tiempo va a ahorrarse el empleador por registrar a estas personas. ¿Mito o realidad? Que las empleadas, en este caso lo digo porque vos decís 9 de cada 10 son mujeres, no quieren que las registren. Hay mucho... Porque pierden algunos beneficios. ¿Es mito o es realidad? Yo creo que hay mucho mito, ahí tenemos que hacer una gran docencia sobre una gran instalación que hay sobre la idea de planes sociales. Muchas veces para el trabajador puede ser un desconocimiento saber que eso no se pierde, eso por un lado, y por otro lado para algunos empleadores puede ser una buena excusa para no registrar. ¿Por qué? Porque la Asignación Universal por Hijo ya no es un plan social, sino que lo que intenta es equiparar a aquellas trabajadoras que no tienen la posibilidad de estar registradas, que el salario familiar, que quienes estamos en relación dependencia cobramos por estar en una relación justamente registrada, las que no están puedan cobrar la Asignación Universal por Hijo. Entonces, en un primer lugar, eso primero pasa a ser, la Asignación Universal por Hijo pasa a ser salario familiar. Y en muchas de estas tareas, como por ejemplo, tareas en casas particulares, los trabajadores rurales temporarios, etc., ya existe directamente la compatibilidad. El monto que se cobra por Asignación Universal por Hijo se sigue percibiendo con un complemento del salario familiar. Entonces, ahí, en esto, yo creo que ustedes tienen un gran rol, los que estamos en estos lugares de gestión también, de hacer mucha docencia. Nos queda mucho por docencia. Pero está bueno, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque por ahí existe esta idea de que, no, si me blanquean, pierdo todos los otros beneficios. Y eso no es así. Eso no es así. Al contrario, pasa y tenés otros beneficios. La posibilidad de tener la RT, la obra social, los aportes jubilatorios, poder sindicalizarse en caso que los desee, bueno, etc. Claro, claro, claro. Agustina. Bueno, y además, preguntarte en términos generales, en la provincia, manifestabas algo fuera de cámara hace un ratito, y tiene que ver con la situación del empleo. En Mendoza tenemos una situación muy complicada, como se ve también en el resto del país, que es las altas tasas de informalidad que se registran, ¿no? Exactamente. Es un poco lo que decíamos al inicio. Hay un gran desafío que esa recuperación del empleo que ha habido pase a ser lo que nosotros le decimos el empleo más genuino que es el que está registrado. O sea, tenemos altas tasas de informalidad, llegando al 45%. Esto es un gran problema, digamos, porque, bueno, no está regulado ese salario tampoco de esa persona que está en la informalidad laboral. Y en Mendoza tenemos un desafío más grande. A nivel nacional, la media nacional ya está en los niveles de prepandemia, que los niveles del 2019 tampoco eran buenos, digamos, no es que eso sea un dato, pero un dato alentador que vamos en un proceso de recuperación. En el caso de Mendoza, tanto la tasa de desocupación como la tasa de informalidad laboral está por arriba de la media nacional, por lo tanto, nosotros decimos, bueno, hay una tendencia en recuperación, pero también en Mendoza tenemos una gran tarea que hay problemas locales que también tenemos que atender para acompañar en la recuperación del empleo. Y se observa también, Gonzalo, que esa informalidad se da sobre todo en los trabajos que hay en el campo, por ejemplo, aquí en Mendoza, no sé, en las fincas, en los trabajadores rurales, porque ahí hay un alto nivel de trabajadores que no están registrados. En la construcción también, por lo que he leído, pasa mucho. ¿Acá en Mendoza se replica justamente esta estadística nacional? Ahí hay un gran desafío en relación a las estadísticas, la encuesta permanente de hogares, que es esa encuesta que nos permite ir viendo esa evolución, está ubicada en la zona urbana. Entonces no tenemos datos, hay un gran... Pero sí podemos decir, Sergio, que todos los índices de informalidad en la zona rural van por arriba de la zona urbana. Entonces, si nosotros estamos diciendo esos indicadores que tenemos que revertir vinculados a la zona urbana en la zona rural es mucho mayor, ¿no? Especialmente lo que tiene que tener, bueno, con el trabajo de la cosecha, etcétera. Por eso, este desafío de compatibilizar programas y de, bueno, hacer mucha docencia sobre eso. Claro, que ya avanzado en eso, tampoco pierden, digamos, los otros beneficios en caso de que vayan a cosechar. Se decía también esto, no vayan a cosechar porque pierden otros beneficios, cosa que ya no es así, pero está bueno aclararlo. Hay otros programas que tiene el Gobierno de la Nación en pos de fomentar, ¿no? Nos contabas recién alguno que tiene que ver con el empleo joven. Exactamente. Nosotros, hay dos grandes líneas. Una que tiene que ver con el sostenimiento privado del empleo, que son aquellos que ya están registrados. Hablamos en su momento, en el pleno corazón de la pandemia y del aislamiento, lo que fue la ATP y el REPRO. Ahora, este mes, cierra el 1 de mayo, la nueva inscripción al REPRO, que es que los empleadores pueden inscribirse para que el Estado Nacional pague parte del salario de los trabajadores que tienen registrado, mostrando que ha habido caída en las ventas respecto a años anteriores, pero concretamente con un plan y una propuesta de recuperación productiva en aquellos sectores que han sido más paliados por la crisis sanitaria. Entonces, esa inscripción cierra el 1 de mayo, pueden ingresar por la página del Ministerio de Trabajo de la Nación. El empleador. El empleador. Eso es para ayuda de pago de salario a quienes están ya registrados. Entonces, parte de ese salario lo pagamos desde el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y el otro programa que nos interesa mucho y viene funcionando muy bien, y para nosotros es un gran indicador, porque cada mes hay más empleadores que nos convocan para inscribir a jóvenes en la registración laboral, que es un programa para incentivo económico para la contratación de jóvenes de 18 a 24 años. Aquellos chicos y chicas que puedan acceder por primera vez a un trabajo registrado. Eso es, el empleador tiene tres beneficios. Por un lado, una reducción del 90% de los aportes patronales. En el caso de los varones, si contrata chicas de 18 a 24 años, una reducción del 95% de los aportes patronales. Un aporte no reembolsable, que va directamente al empleador durante 12 meses, que es de 13.000 pesos. Entonces, todos los meses, 13.000 pesos tiene el empleador, que eso también como incentivo económico, y un subsidio al salario. Del salario, en función del convenio colectivo de trabajo, 18.000 pesos de ese salario, lo depositamos nosotros. Entonces, nosotros decimos que la suma de esos tres beneficios durante 12 meses, el empleador, por contratar a jóvenes de 18 a 24 años, se ahorra aproximadamente el 60% del salario. Perfecto. Recordemos que todo esto es fundamental para mantener, entre otras cosas, la jubilación, ¿no? Porque se necesitan, por cada jubilado, cuatro trabajadores... Exactamente. ...activos. ...activos, claro, claro. Y que estén, además, en blanco. Porque si no, no da. Esto es un aporte. Nuestro sistema es solidario y necesita de esta forma. Gonzalo, algo más que no te hayamos preguntado. Yo tengo una preguntita, Mastano, en relación al tema de las empleadas domésticas. Hay un televidente que plantea lo siguiente. Una realidad que pasa, en la casa de muchos trabajadores, el sueldo de mi empleada aumenta, en términos porcentuales, más que el mío y más seguido. Efectivamente, cada tanto sabemos que hay aumentos que se deben respetar. El tema es que le está resultando, ante el televidente, muy difícil afrontar esos aumentos. Y la tiene blanqueada. ¿Cómo se hace para terminar el vínculo en ese caso? Es a través de la Subsecretaría de Trabajo, ¿no? Exactamente. Como cualquier vínculo de una relación laboral, formal, con todos esos derechos que tiene esa trabajadora, a la hora... Entonces, bueno, toda la parte de indemnización, etc., a través de la Subsecretaría de Trabajo, etc. Claro. O sea, el trámite siempre es ahí. Perdón, Tanito, el trámite para registrarlas es muy sencillo a través de la página de la AFIP. Exactamente. Es un trámite muy, muy sencillo. Seguramente aquellos que quieran registrar tienen alguna vinculación con algún contador que debe sus cuentas, lo va a saber hacer. Y si no lo puede hacer la misma persona, a través de la página de la AFIP, en donde está todo detallado y se hace de manera... Está automatizado, digamos, el proceso. Muy bien. Gonzalo, muchas gracias. Quedamos abiertos, por supuesto. Si sucede alguna otra novedad, a poder comentársela a nuestro público. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Muy gentil. Gonzalo Navarro, responsable de la Agencia Territorial Mendoza, delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Aquí con nosotros.